Hola, hola chicas, ¿cómo están? Es pues están súper, súper bien, muy bueno. Pues estamos en un aeropuerto, nuevamente. Aquí en este canal, en este perfil, esta mujer se la vive en los aeropuertos. Así es que vamos a ir a un viajecito y quiero que me acompañen, quiero tratar de grabar lo más posible de este viaje. Yo tengo una mala costumbre de que se me olvida grabar, pero es que como que me enfoco mucho en disfrutar. Que me olvida la cámara, pero ahora sí estoy como de que... Ahora sí estoy como que enfocada en tratar de grabar lo más posible. Esperemos que funcione. ¿A dónde vamos? Pues vamos a cruzar el charco. Vamos a cruzar el charco, es un vuelo de... creo que cuatro horas y media me parece. Y... ¿qué creen? ¿Qué creen? No he dormido nada. Me desocupé como a las once y salí de mi casa como a las dos, pasadito de las dos de la mañana. Entonces dije... Dos segundos. Como dos horas iba a dormir, dije, no, mejor nada, no duermo nada. Sí me dormí así como que acabe, sí como quince minutos. Pero si no he dormido nada, voy a tratar de dormir lo más posible en el vuelo para llegar pilas y activa. Pero pues sí, chicas. Acompáñenme en este viaje y como les digo voy a tratar de grabar lo más, 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 más posible. Traigo un señor de su madre. Esta mochila está pesadísima. Yo no sé ni qué tanto traigo. Traigo un abrigo súper grueso. Y eso que me dieron la oportunidad como de que dejar la maleta de mano abajo, documentarla. Entonces van dos maletas documentadas. Y, ay, no, me siento bien estorbosa, pero bueno. Ya aquí estamos esperando. Son las 5.53. El vuelo sale a las 6 y cacho, no recuerdo bien. Pero pues ya, ya estamos aquí. Están así salvas esperando nuestro vuelo. Ahora sí, a la misión. Bye. Ok, voy a ponernos en contexto. Esta semana, porque llevo ya una semana acá, he estado desaparecida, la verdad, honestamente. No he grabado absolutamente nada. He grabado clips chiquitos como para historias en Instagram, que obviamente se los voy a poner aquí. Pero así como de que agarrar la cámara y yo grabar un vlog como tal, no. Saben perfectamente que yo soy muy mala con los vlogs. Entonces era de esperarse, era de esperarse. Estoy en un lugar nuevo. Entonces estoy ahorita disfrutando mi familia. Nada más que eso, más que disfrutar a mi familia. Pero ya hoy, dije, ok, ya. Ya. Vamos a hacer esta última semana que me queda productiva. Vamos a trabajar. Pues estoy en los Estados Unidos, como se pudieron dar cuenta. Estoy en Wisconsin. En un... Vivo aquí, Wisconsin. Estoy aquí con mi familia. ¿Y qué he hecho esta semana? Shopping. Mucho, mucho, mucho shopping. He hecho mucho esta semana. La verdad, he salido a muchas partes. Mis primas me han tratado hermosísimo. Me han llevado a muchísimas partes. Incluso he ido al gimnasio. Imagínense. Entonces sí, han sido como que semanas productivas, honestamente. O sea, sí he estado haciendo mucho. Ha estado nevando, ha estado frío. El clima está frío. Entonces se disfruta, pero es complicado. Porque como que a mí me gusta el frío. Soy más team frío. Pero este frío sí te cala en la rodilla. Pero sí, el día de hoy, que ahorita estoy grabando este vlog, fuimos a una noche de primas. A un restaurante muy bonito, muy fancy. A tomar vinito, a comer, a platicar, a reír y todas. Y a platicar cosas de la vida. Y pues sí, les voy a poner aquí como algunos clips después de esto, de esta noche. Y mañana, que... ¿Qué día es de mañana? Yo la verdad aquí estoy perdida con cuestión de los días. Déjenme agarrar mi teléfono. Mañana es 18. Así es que mañana vamos, sábado 18, vamos a ir todos en familia a Chicago. Es como a una hora y media de aquí. Y estoy feliz porque vamos a estar todos así como que casi todos en familia. Entonces es bonito. Y pues sí, mañana sí me voy a llevar la cámara. Entonces voy a tratar de grabar lo más posible de este viajecito. Y pues los días que me restan de aquí, voy a tratar de grabar, como les digo, lo más posible. Así es que yo ahora sí. Voy a quitarme el maquillaje para irme a la mini. Y pues sí, esto es mi explicación y mi contexto de este momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no viaje muy bonito. Me sentí bien querida, bien amada, bien especial. También fue muy emocional mentalmente. Fue como que bueno este viaje. Y pues sí, ya voy de regreso a casa. Lo que sí voy a anexar en este video es todo el shopping que hice. Fue mucho, mucho shopping. Vengo con dos maletas llenas hasta el límite de peso. La maleta de arriba hasta el límite de peso. Una mochila hasta el límite de peso. Yo vengo muy cargada. Es por eso que tampoco lo brujé tanto porque no sabía ni cómo hacerle con tanto peso cargando una cosa y otra y chamarras y frigos y todo. Pero pues sí, ya voy de regreso. Me despido del frío, me despido de la nieve y les vamos al calucito. Mi México querido. Y pues sí, les voy a grabar. Ya llegando a casa, lo que es mi shopping. Ahí les voy a hacer un... un boxeo. Pero bueno, ya me voy. Bye. Hello chamacas. ¿Cómo están? ¿Cómo me las está tratando la vida? Me acabo de salir de bañar. Ya estoy de nuevo en casa y pues quería hacerles un unboxing de todo lo que compré. Aquí tengo mis maletas, mis señoras maletas. Vamos a alejar un poquito la cámara para que vean. Tengo una maleta chiquita que es esta de aquí, pero esta no se las voy a mostrar porque solo trae ropa que yo me llevé. Me llevé yo para allá nada más esta maleta chiquita, lo que alcanzó aquí en 10 kilos, fue lo que me llevó. Y la maleta grande yo me la llevé con cosas para regalarle a mis tías y a mi familia allá. Y pues en esa regresé con la misma ropa que me había llevado desde acá. Pero todo esto de aquí me vine con una maleta grande de 30 kilos. Bueno, me vine con dos maletas de 30 kilos y una era una y media. Era de cosas completamente para mi familia, para mis papás, para mi hermanito, para mi hermana. Y pues esta de aquí son ya las cosas que son para mí. Entonces vamos a hacer un video mostrándoles todo lo que traje porque como se pueden dar cuenta pues yo fallé en el vlog. La verdad honestamente yo ya confirmé chicas que yo no nací para hacer vlogs. Yo la verdad me desconecto cuando estoy con mi familia o cuando muchas de las veces viajo con familia. Me desconecto, entonces me es bien difícil como que estar como que agarrando la cámara y grabando a todo momento. No, como que yo quiero más disfrutar el momento. Entonces, pues sí les voy a andar fallando en eso de los vlogs porque como que pues no, no se me dio este asunto. Pero pues vamos a mostrarlo. Lo primero que compré que tengo ya aquí es esta cosmetiquera. Vean, es una señora cosmetiquera. Ya quería cambiarla porque la que tengo como que no me gustaba. Entonces estaba muy chiquita y obviamente yo sé que está mal tener este señor cosmetiquerón porque pues más cosas le metes. Entre más grande la bolsa más cosas le metes y menos compacta y pues estoy enferma. Perdón, ya se fue. Tuve un momento Lolita y Ana. Les decía que pues entre más grande la cosmetiquera más cosas le metes. Entonces pues aquí traigo los mismos cosméticos. Creo que aquí no tengo nada nuevo. Ah, sí. Me compré la base de Stilauder. Esta de aquí. Esta me compré y es la que ya estoy utilizando en este momento. Estoy utilizando el tono 2W1 Dawn. Y ese es el tono que estoy utilizando. Y sí, aquí no tengo nada nuevo. Son todos mis productos que utilizo normalmente. Me gustó esta cosmetiquera porque vean, está dividida en dos, uno y aquí hay otra bolsita en medio con un cierrecito que divide la otra sección. Y como que, pues sí, sí, la verdad se me agradó. Nada más que pues sí está grande y va a ser que meta más cosas. Me voy a hacer más. Sí, esto ya está apestado. Esto no estaba anualito. Esto no es como que, ay vámonos. No, es un señor bolsón, pero pues sí. La verdad me gustó y me gustó este material que es este repelente de agua. El otro día se me mojó en el aeropuerto. La saqué para darme una retocadita cuando ya venía. Se me mojó y la verdad pues no absorbió nada de agua. Súper bien. Y pues estas son fáciles de lavar y todo eso. Entonces esto es la primera compra que tengo y vamos a abrir ahora sí la maleta. Bueno, pues mi maleta es esta de aquí. La tengo llena de stickers para reconocerla. Como que me gusta que a cada lugar que voy a compro un sticker. Por ejemplo, cuando fui a Japón, ya compré acá de Chicago. Como que en cada lugar pues compro un sticker y se lo voy colocando a la señora maleta. Bueno, chicas, cabe aclarar que esta maleta ya no viene organizada porque ya saqué cosas para darle a mi hermanita y a mi hermano y a mis papás. Entonces pues ya después nada más metí todas las cosas para hacer este video. Entonces pues ordenada, ordenada, así que ustedes digan ordenada, pues ya no está. Y pues sí, aquí está todo lo que compré. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a comenzar con estas compras de aquí. Me compré unas velas. Ay no, amigas, huelen riquísimo. Las llené. Estas las traía en la maleta pero ya las saqué desde ayer para evitar que se me quebraran y huelen riquísimo. Esta huele como a eucalipto. Muy, muy rica. Tengo otra por acá que esta huele a como a fresa, como a berries. También súper rica. Y no, no me bastó. Me compré otra más. Me compré cuatro pero una se la di a mi hermana. Y me compré esta de acá. Y esta huele como a sovitel. Está raro el aroma. Huele definitivamente como a sovitel pero me gustó mucho. Siento que va a oler rico aquí mi casa. Y pues me compré velas. Y por acá me compré cremas y lociones. Vean. Una, dos, tres, cuatro lociones. Que huelen riquísimo la verdad. Muy, muy rico. Y compré cremas. Una, dos. Lo más que les puse cinta aquí para que no se fueran a apachurrar en el camino y se destriparan todas. Tres, cuatro, cinco, seis. Y tenía una loción más y una crema pero también era para mi hermana. Agarré una promoción, un ofertón. Entonces me surtí de velas y de cremas. Y tengo aquí un shot que es un vasito de un tequilero de Chicago. Este porque fui a Chicago. Y yo colecciono estos tequileros siempre a los lugares que voy ando buscando tequileros e imanes. Los imanes se los pego en la puerta de la casa de mi papá porque, no sé, comencé a viajar y comencé a comprar imanes y se comenzó a hacer como que tradición pegárselos ahí en su puerta. Y yo colecciono los tequileres. Entonces ya tengo uno de metal súper bonito de Chicago. Y ahora sí vamos a comenzar con el shopping. La verdad, honestamente, muchas de las cosas de aquí las compré yo pero otras cosas me las compraban familiares, primas y así. Este abrigo es mío. Este ya lo tengo. Ya lo tenía. Y este también. Este suéter también ya lo tenía. Estoy confundida. No sé si empezar por las cosas como que random o empezar por maquillaje o empezar por ropa. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que vamos a empezar por las cosas de maquillaje y todo eso. Me compré estos parchecitos para los granos de pixi. Últimamente ando sufriendo mucho de acné. Entonces se supone que estos te ayudan a desinflamar pero también a que no se te contamine el granito. Ya les diré si funcionan o no pero me compré estos de aquí. Me compré también esta paleta de iluminadores de Anastasia. Vean. Súper, súper bonito los iluminadores. Esta me la compré para el trabajo. La quiero tener para el trabajo porque yo para mí personalmente tengo varios que me gustan. Pero esta pues me agradó para mis clientas, para el trabajo. Vamos a buscar más maquillaje. Me surtí de brillitos de estila. Me compré este trío de brillitos de estila que saben perfectamente que son muy buenos y que me encantan muchísimo. También son para el trabajo. Me compré un labial de MAC. Es este de aquí. Vean. Me gusta a mí mucho, mucho ese tipo de colores como cafés oscuros. Este sí es para mí. Este de MAC. Y me compré mi agüita de rosas de Mario Badescu. Que saben perfectamente que me encanta mucho esta agüita de rosas y ya me estaba quedando muy poquita. Entonces también compré una. Y vamos a ver qué más. Una de mis primas me regaló esta paletita de Too Faced. Esta la voy a utilizar para mí porque me encantaron los tonos que trae como tonos súper tierra. Vean. Entonces esta paletita la voy a estar utilizando para mí. Me compré... Ah, también me regaló esa misma prima. Este como body wash. Como exfoliante, como cremita para baño. También de la misma marca de las velas. Que huele súper rico. Me compré... Ya esto yo me lo compré. Me compré de Zetafil un bloqueador en barra para el rostro. Para estarme colocando bloqueador porque la verdad ya quiero cuidarme del sol un poquito más porque sí me andaba descuidando bastante del sol. Me compré este también. Esta loción facial de la mañana de CeraVe. También me compré un primer de la marca E.L.F. Este primer que tiene niacinamida. Y me compré este. Este ya lo había usado. Lo estuve utilizando allá. Es un primer también de la marca E.L.F. pero tiene protector solar. Como les digo, me quiero cuidar ya bastante del sol. Este tónico de Pixi. También me lo compré. Y compré... Este me lo encargó una amiga. Se lo compré. Y yo me compré uno que se supone que son para controlar la grasita del rostro. Ella me dijo que lo quería probar. Entonces dije, me voy a llevar uno para yo probarlo y ponerlo a probar a ver qué tal. Entonces tenemos esto por acá para controlar la grasilla. Agarré este... Serum de niacinamide. De la marca The Ordinary. Es este de aquí. Yo utilizo el de Good Molecules. ¿Sí? ¿Se ve más de la marca? Creo que sí. Este... Pero quiero utilizar esta marca de acá. A ver qué tal sale. También agarré esta crema para el uso diario de la marca Kiehl's. También la agarré en chiquito porque quiero probarla y ponerla a probar en mi rostro. A ver cómo funciona. Quiero ya ponerme las pilas con mi rostro para rescatarlo. Darle un poquito más de amor porque se está pasando por momentos difíciles. Esto no es tanto por el maquillaje o porque yo estoy descuidando mi piel. Son por cosas internas acá de adentro. Pero pues obviamente hay que darle amor por fuera. Entonces vamos a tratar. Me compré este producto para los granitos. Para tratar como que de secarlos y desaparecerlos. Yo ya había leído muchas reseñas de esto y quise comprármelo. Pues ya lo tengo para probarlo. Me compré unos bálsamos. Estos bálsamos se me hacen riquísimos y me compré pues este cuarteto de bálsamos también para pues los labios. Me compré también esto de acá que es como un maquillaje líquido de Clinique pero ayuda al acné. Entonces vamos a ver qué tal. Se supone que es muy ligero. Deja respirar la piel y te va a dar pues un este acabado bonito. No tan plastoso. Un bloqueador de neutrógena de 60. Y agarré esto de aquí que es un kit que se está poniendo mucho de moda de la marca Kiss que es para hacer como que extensiones de pestañas temporales. Te dura a lo mucho 10 días, 8 días. Quiero ponerlas a prueba para decir pues si vale la pena si tú no eres como que tan fan de las extensiones de pestaña como tal. Pues a lo mejor esto puede ser una buena opción. Entonces lo vamos a poner a prueba en un próximo video. Les voy a grabar ahí colocándomelas y todo el proceso a ver qué tal funciona este asunto. Y me compré eso también. Me encontré esta brochita de Morphe en súper oferta. Entonces dije de aquí soy. Yo ando cazando ofertas donde sea. Entonces agarré esta. La verdad sí me hacía falta una brochita plana para depositar. Y esta de Morphe es la M124. Me compré eso y me compré otro cepillito de esta marca de Wet Brush que yo les he dicho mucho que me gusta mucho esta marca porque te deja el cabello súper bonito, no te lo maltrata, te desenreda fácilmente y además te controla el frizz y todas estas cosas. Entonces me compré esto. Pero la versión es como que yo tenía nada más la versión de esta de, no sé, este cepillo de piquitos y esa tiene como un cepillo acá abajo. Entonces pues a ver qué tal sale este cepillo. Todo es nuevo nada más que yo lo quité de empaques, le quité etiquetas a todo porque pues si no uno tiene que pagar mucho impuesto, ¿verdad? Y uno no está para andarle pagando impuestos, la verdad. Sé que está mal. Pero hay que ahorrar, hay que ahorrar. Entonces por eso quité como que todas las etiquetas de todo. Y en cosas random que me compré, compré este termito de aquí. Los había visto ya varias veces en Target. De varias veces que fui como que se me antojaba comprarlo. Entonces pues me lo compré. Me gusta muchísimo porque le puedes tomar como que de aquí, así. Le puedes poner popote de esta manera aquí. Este tiene como que diferentes maneras de utilizar. Ahí viene el popote. También se lo quité para que no se fuera como que a quebrar. Y por dentro es de metal. Te sirve para pues cosas frías, cosas calientes y se supone que no te derrama. Me gusta mucho. Entonces me quise comprar uno de estos. Compré esto de acá. Mi psicóloga, psicóloga, me había recomendado unas gomitas para la ansiedad, para cuando yo me sintiera así como que ansiosa, como que va a venir un ataque de ansiedad. Porque ya les había platicado que yo sufro ataques de ansiedad. Entonces me había recomendado sus gomitas. Entonces ya estando allá me encontré, porque estoy batallando mucho para dormir, mucho. Entonces me encontré estas de aquí. Allá estuve batallando bastante para dormir. Entonces ya, estas ya las había abierto. Y ya pues me comía una para dormir y pues sí, sí me funcionaban. Entonces ya después volví a ir a la tienda y me encontré este de aquí, que se supone que es extra fuerte. Entonces pues me las compré también, dije pues para poder dormir. Y ya andando allá me encontré también estas de aquí, que son Beauty, que se supone que son como con vitaminas, que te ayuda al cabello, a la piel, a las uñas. Y dije, pues estas me las tomo en el día. Nunca está de más agregarle un poquito más de vitamina. Pues eso te incluye biotina, queratina, vitamina C y E. Entonces pues también me compré estos. Y las del estrés, que esas ya las saqué. Porque pues andamos ya ansiosas. Entonces ya, ya me las estoy comiendo. Ahora sí, vamos a entrar en cuestión de ropa. En cuestión de ropa me compré este de Jessica Simpson. Es un suetercito súper bonito. Así como un cardigan, así como relajadito para los días en los que hueva cambiarte, pero te quieres ver bien arregladita ese suetercito. Ay no, está súper bonito. La verdad me encantó. Tiene bolsitas, tiene aquí para amarrarlo en la cintura. 10 de 10 con esta compra. También me compré un chaleco. Vean, este chaleco también súper bonito. También me lo quiero poner así como con leggings, con tenis y así como que una blusita de tirantitos y ya nomás esto encima y ya pues te ves más arregladita. No te ves como que tan en la fodonga. Y me gustó muchísimo. Orma súper bonito y es grande. O sea, te queda como que aguadito. A mí ya últimamente como que ya no me gusta andar apretada de la ropa. Me compré eso también. Esta blusita, vean, también súper bonita, casualita. Me gustó muchísimo el detalle de las mangas. Está súper bonito. Es de la marca Hollister y vean, también súper bonito. Este pantalón me lo compré para el trabajo. Es como acampanadito de aquí y tiene una abertura acá. Me la compré pues para combinarlo con los uniformes del trabajo. Es una tela como que súper que aprieta. Y la verdad me gustó bastante. XS. La verdad, honestamente, este sí no me lo medí. No sé si me vaya a quedar. Ojalá que sí, porque es XS. Pero pues sí. También esto. Otro chalequito. De este, vean. Este negro. Súper básico. Old Navi. Este me lo compré como para combinarlo para cosas vaqueras. Pero también cosas casuales. Como, pues, frillito. No sé. Relajada. Ahí un chalequito. Ya tengo dos chalecos. Me aloqué en cuestión de chalecos. Estas sandalias también. Vean. Súper bonitas. Steep Maiden con brillitos. Aquí ya porque viene el calorcito, pues hay que traer unas chanquillas por ahí. Todo lo que me compré, la verdad, me lo iba a medir aquí frente a ustedes. Pero me da mucha flojera. Ya les estaré mostrando en mis videos del outfit diario en Instagram. Allá van a estar viendo como que todo lo que me compré, la ropa. Este shortcito también, como súper básico para el gimnasio. Saben perfectamente que, este, tengo mucha ropa deportiva. Entonces me agarré este también como que para ir al gym. Este vestido me gustó mucho. Es como tipo camisa. Vean. Es súper amplio. Es de esos que te van a quedar aguaditos. Me gustó como para la playa o para días casuales. Es largo, con guarachitos, con tenis. Así flojito para no andar apretada. Saben perfectamente que ya yo, ya. Los tiempos cambian. Uno ya no quiere andar tan apretado. Esta blusita también súper casualita para andar así como que del diario. Me compré muchas cosas casuales, la verdad. Así como que cosas de vestidos así muy elegantiosos o de noche. No me compré. Otra camisita así tipo vestido también para andar así relajada, casual. Yo me di cuenta en esas compras que tengo el estilo de mi mamá. Mi mamá viste así. Y ahí voy yo por el mismo camino ya con las camisas así, cosas aguaditas. Otra camisa también por acá. También así como para andar aguadita, relajadita. Un pantalón. Estos pantalones que dice mi hermana que parezco hippie con estas cosas. Me gustan bastante. Este es de la marca Olnavi. Y imagínense usar esto con una blusita normal X y guarachitos. Y ya se arma y andas relajada y te sientes fresca, bonita y preciosa en tus días a día. Un pantalón. Un tipo pants. De este es así. De esos que son como que surcitos de la parte de abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Una camisita también como tipo media vaquerita. Esta es aeropostal. Cuadradita como de franela. También unas pijamas. Unos shorts de pijama. Unos rosita. Y uno de gatitos porque acá somos la señora de los gatos. Ustedes saben. Entonces, pues, seguimos. Otro shorts deportivo. Y como les digo, si quieren ver toda la ropa detalle, pues, estén pendientes en mi Instagram. Y voy a estar subiendo los outfits con toda esta ropa. Otra camisa de botones. Así como que relajada. Este ya me lo vi con un mom jeans. Así fajadita. Unos guarachitos acá. Lentes oscuros. Que nadie vea mi triste realidad. Ocultándola. Una blusita. También esta me la imaginé con un pantalón blanco. Así como que relax. Un pantalón de mezclilla. Vamos a ver. Un mom jeans. Roto. Así. Vamos a meterle a los pantalones flojitos. Un pantalón acampanado. Últimamente me gustan mucho los pantalones acampanados. Y estos vienen mucho. Así como que son apretados del trasero. Pero flojos de acá de abajo. Súper campanos. Es una señora campana. También eso. Aquí otro pants. Ahí aguadito el asunto. Relajadito. Acá hay otro pants también. Así como tipo de esos que son como estilo militar. Como no sé cómo explicarlo. Creo que les llaman cargo. Creo. Cargo. Algo así. Otro pantaloncito. También de estos relajaditos. Vean. De verdad esto es nuevo. Me compré también un blazer. Tenía muchas muchas ganas de un blazer negro. Porque tengo blazer. A ver. Aquí los estoy viendo. Tengo verde. Tengo blanco. Creo que nada más. Sí. Pero me hacía falta un negro. O sea. Un blazer negro. Creo que es un básico. Y me encontré este que me encantó. Cómo me quedó el largo. Me gustó como que las mangas. Los hombros. El cuellito. Y todo esto. Entonces ya tenemos un blazer negro. Es un básico. Esto se queda en tu closet para toda la eternidad. Y ahí lo tienes. Otra camisita cuadradita. Pero esta es más casual. Porque tiene como que gorrito. También. Unos tenis. Tenis negros. Básicos también. Los compramos. Una cartera. Ya quería como que. A mí me gustan las carteras de colores llamativos. Porque yo las pierdo. Yo pierdo las carteras. Entonces. Esta me gustó. Me gustó muchísimo. Como que el strap de aquí para estarla agarrando. Y es Steve Maven. De esta manera. Ya he tenido muchas carteras. Todas mis carteras han sido de este mismo modelo. De esta misma marca. Y me gusta muchísimo. La verdad. Le cabe mucho. Este hasta. Yo siempre cargo una pluma. Aquí le pongo la pluma. Y pues la verdad. Sí. Tiene un muy buen tamaño. He tenido de esta. De esta marca. Y en este mismo modelo. En naranja. En amarillo. Amarillo en neón. Así bien. Bien loca. A roja. Varios colores. Y ya. Pues una rosa. Y me gustó mucho. Como que este strap. Como que la hace ver diferente. Aquí. Este. Me lo dio una prima. Me dio este regalito. Es una. Un leggings. De la marca Lululemon. Vean. Son caros. O sea. Estos leggings son una inversión. La verdad. Son una inversión. Ya con taxas. Son como 100 dólares. Más o menos. De estos leggings. Pero. Cuando yo me lo probé. O sea. Te aprieta todo. Te acomoda todo. No. Me encantaron. La verdad. Y. Esos tienen que tener un cuidado especial. No tienes que exprimirlos. No tienes que ponerle suavizante. Lavarlos a mano. No secarlos en el sol. O sea. Todo tiene un cuidado estos. Y pues me lo compró una de mis primas. La verdad. Voy a cuidar mucho este leggings. Porque me encantó como queda. O sea. Esto lo voy a utilizar como para el diario. Pero no para el gym. Eso sí. No. Para el gym no. Porque. En el gym me gusta utilizar cosas así como. Eh. Saben. Si me entienden. ¿No? Y. Esta bolsa. También me compré. Vean. Tenía muchas ganas de una bolsa así. Negra. Pero de estas que se utilizan. Que tienen como que la bolsita aquí. Entonces. Tiene esta bolsita. Tiene aquí como que un tarjeterito. También. Pero estos tarjeteros. Yo casi nunca los utilizo. Porque yo siempre me da miedo aquí. Pues fácil. Pierdes la tarjeta. Y ya valió. Y. Por dentro. Es así. Sí. Súper chiquita. Como que nada más va al teléfono. Un labial. Un polvito. Y ámonos. O sea. Te cargas esta bolsita. Aquí de lado. Se supone que le puedes quitar como que este strap grandote. Y dejarla como una bolsita. Así como que. Más fancy. Más coquetona. Pero. Pues sí. También tenemos esto de acá. A ver. ¿Qué más nos hace falta mostrarles? Me compré estos dos termos. También. Uno para mi mejor amiga. Y otro para mí. También de aquí. Hay varias cosas para mi mejor amiga. Pero pues. No se las voy a mostrar. Me compré choninos. Que tampoco no les voy a mostrar los calzones. Me compré unos guantecitos para el gimnasio. Porque a mí. Cuando levanto peso. No me gusta así directamente. Porque ya después siento como que me salen callos. Entonces. El guantecito. Pues para que no salga el callito aquí. Unos guantecitos. También adquirí. Como les digo. Calzones. Calcetines. Pero pues esas cosas son privadillas. Traje desodorante. También cepillos de dientes. También me compré allá. En el otro lado del charco. ¿Qué más? ¿Qué más? Este vestido de aquí. Que me lo regaló una prima. También. Súper mono. A ver. Déjense los muestro. De una manguita. Súper bonito. Es como que larguito. Como que hasta la rodilla. Ya después se los estaré mostrando. También está súper bonito. Siento que me faltan cosas. Acá traigo también esta mochila. Que esta mochila. Ay Dios. La venía cargando. En el aeropuerto. Ah. Estas cremitas. Aquí hay una. Y por acá debe estar la otra. Acá está la otra. Estas. Son de la misma marca. De Bad and Body Works. Creo que así se pronuncia. Vean. Y son chiquitas. Para cargarlas en la bolsa. Y para estarme poniendo las manos. Porque. Ya quiero también cuidar mucho mis manos. Vamos a traer las manos suavecitas. Vamos a. Cuidar las manuelitas. Ah. Me compré también. Esto de acá. Que son. Desmaquillantes. De neutrógena. Estos los utilizo para el trabajo. Cuando tengo novias. Les armo un kit. De regalo. Y les incluyo. Una bolsita. Una. Perdón. Una toallita. De estas. Es individual. Súper chiquita. Bonita. Y a veces cuando salgo de viaje. También me gusta traer. Como que una en mi cosmetiquera. Si no. Nunca sabe. Entonces me compré. Esas. Esas las. Nada mal las he encontrado. En Estados Unidos. No las he encontrado. En otra parte. Me compré. Esto. De aquí. Para. Calmar. El caos. Vamos a ver. Como les digo. Últimamente he sufrido. Como que mucha ansiedad. Tengo mucho estrés. Están pasando muchas cosas. En mi vida. Entonces. Eso se supone. Que es pues para. Para calmar el caos. Que hay en nuestras vidas. ¿Saben? Entonces. Vamos a comenzar. Pues. A leer este asunto. Y a llenarlo. Y. Un cuadernito. Aquí. Porque voy a hacer. Como que un tipo. Diario. Entonces. También. Lo vi. Y dije. Ay. Mira. Que bonito. Me gusta. Me lo compré. Acá. Creo que ya no hay nada. Sí. Aquí. Ya. No hay nada. Amigas. Eso es todo. Me parece que eso es todo. Lo que compré. Compré. Hay unos dulcecillos. Chocolate. Ah. Gomitas. Y hay dulcecillos. Por ahí. Pero pues. Ay. En sí. Esto. Fueron como que mis compras. Que. Ah. Miren. Aquí está otra. Otra loción. Muy bonito. Es como que todas mis compras. Que. Realicé. Ah. Fue bastante. Fue bastante. La verdad. Hasta mi. Hasta mi bebé le traje. Esas pelotitas. Unos ratoncillos. Ahí. A mi. A mi gatito. Ya. Creo que es. Creo que esto. Ah. Me compré otras cositas de ropa. Eh. Que creo que no les mostré. No. Esta blusita. Bien. De tirantitos. Fresquita. Un top. Un crop top. También. Otra playerita. Así como que básicas. Esa me la regaló mi prima. Y. Pues. Sí. Esas como que fueron mis. Mis compras. Eh. En el otro lado del charco. Amigas. Fue un video. De chisme. De chisme. De todo lo que compré. Esto fue todo por este video. Chicas. Este. Quizás fue decepcionante para ustedes. De que esperaban un vlog. En los Estados Unidos. Pero pues no funcionó. Ya les digo. Yo. Definitivamente. Yo para estos de los vlogs. No funcionó. A mí me gusta más. Como que disfrutar el momento. Batallo mucho con esto. Pero vamos a ir poco a poco. Tratando de mejorar. Hasta que un día me adapte. Pero pues. Sí. Esto fue todo. Este. Venía bien cargada. Amigas. Venía bien cargada. Venía con dos maletas. De 30 kilos. La chiquita. Que era donde traía mi ropa. Esa pesaba. Me parece que. De. No. 12. 12 kilos. Y la que traía. Cargando esta. También la traía. Llena de cosas. Y esa pesaba. Ay no sé. Pesaba como unos 15 kilos. O yo no sé cuánto. Estaba pesadísima. Yo cargando. Eso en mi espalda. Por todo el aeropuerto. Más aparte. Dos chamarrones. Este. Por el frío. Que ya cuando llegué yo. Aquí a Guadalajara. Pues ya no estaba haciendo frío. Entonces aparte de traer. Las chamarras aquí. Ay no. No. Fue un caos. Un caos. Venía ahí batallando acá. Y ya cuando llegué a casa. Pues hice repartidora de cosas. Porque le traje muchísimas cosas. A mis hermanos. A mis papás. Pero obviamente. Pues esas cosas. No se las voy a mostrar. Porque pues. Son regalitos para ellos. A una amiga. Le traje cosas. A dos amigas. Le traje cositas. Entonces. Pero pues obviamente. Eso no se las voy a mostrar. Pero pues si venía. Carreando todo ese asunto. Yo batallando. Y en todas partes. Y como que. Ay no. Pero la verdad. Honestamente. Vengo feliz. Vengo feliz. Estuve fuera. Dos semanas. Como 16 días. Más o menos. Y. Fue bonito. Fue bonito. Pasar ese tiempo. Con la familia. Me trataron. Amigos. Hermoso. O sea. Hermoso. Mis tías. Bien consentida. Me tenían. Mis primas. Mis primos. Ahí. Bien protegida. Bien. No, no, no. Bien chiqueada. La verdad. Me sentí bien chiqueada. Fue un viaje. Súper bonito. Súper reconfortante. Estar con la familia. Como que. No sé. He estado atravesando. Por momentos difíciles. Como que estar en familia. Y que te traten tan bonito. Es como que. Este. Reconfortante para el corazón. Mis sobrinitos. O sea. Mis sobrinitos. Son un amor. Ya los extraño. A todos. A mi Rafita. Mi Rafita. Este. Fue bonito. La verdad. Fue bonito. Toda esta experiencia. Pero pues ya estamos aquí. De nuevamente. En casa. Comenzar a trabajar. Este. Se vienen temporadas. Fuertes de trabajo. Muchos. 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 Muchos cursos. Gracias a Dios. Muchas testañas. Entonces. A darle con todo el trabajo. Y a. Activarnos. Y a meternos de nuevo. A la rutina. Esto fue todo por este video. Chicas. Gracias. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Y bueno. Esto ha sido todo. Todo. Todo por este video. Cualquier duda. Queja o sugerencia. Déjenme aquí abajito. En los comentarios. Y como ya es de costumbre. Si te gustó este video. No olvides darme like. Si eres nueva. No olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. No olvides suscribirte.